Hoy te cuento acerca del perfil de la maestría en ciencias sociales con orientación en educación. Nuestro programa está orientado a perfiles profesionales y académicos interesados en analizar y comprender más profundamente los procesos y los problemas de los sistemas educativos tanto de Argentina como del resto de América Latina. Cursar esta maestría te va a permitir comprender las dinámicas actuales de los sistemas y trazar estrategias para su abordaje con aportes de la sociología, la historia, la política, la economía, la metodología de investigación. Si querés formarte en este campo con un equipo de profesores muy reconocidos y con un gran grupo de pares diversos por su formación y lugares de procedencia, te invitamos a que postules a nuestro programa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!